Tenemos también una serie como la de Rust, bastante activa, que por cierto le están dando muchísimo... ¡Oh! ¡Apoyo, no! Un like por eso, tíos. Un like por esa granada malgastada. Pero, ¿por qué? Si me la iba a cambiar de botón, le he dado para cambiarla de botón, tíos. Iba a decir, voy a probar por primera vez una granada. ¡Suscríbete al canal! Tienes tiempo de sobra, teniendo en cuenta que mi vídeo suele durar entre 20 a 30 minutos. Y aparte de eso, pues bueno, también si en algún casual dura un poco más, pues se podría poner un poquito más de tiempo. Y tampoco pasa absolutamente nada, ¿vale? No es estrictamente, pero sí que es verdad que suelo seleccionar esos primeros 30 minutos. Porque obviamente tenemos de cierta forma que apoyar a la gente que siempre está pendiente de que subamos un vídeo para ellos también ayudarnos a nosotros. Pero tened en cuenta que hay una selección de comentarios. Y recordarles también, gente, que esto es una serie. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que intento seguir una continuidad. La gente de Rust, más bien, sabe perfectamente que he tenido un problema en el ojo, porque ahí es donde hago el 2.0. Y he estado súper fastidiado hasta hoy, ¿vale? Y no he podido ni tan siquiera grabar como yo quisiera, teniendo en cuenta que, bueno, estábamos bastante activos en las D y hemos tenido que parar un poquito la dosis. Pero ya volvemos otra vez a la carga, ¿vale? Y recordad que nos quedaban dos martillos en los capítulos anteriores para completar la hoja de carradora. Mejora que hasta ahora de todas yo pasaba por completo, tanto de hoja de carradora como de cualquier mejora. Siempre, siempre pasaba de todas las mejoras. Muchísima gente me machacó que, por favor, que le diera caña, que era bastante interesante y que encima me iban a ayudar un montón. Pues la verdad es que le he empezado a dar caña, me está molando bastante el rollo de esto de estar buscando los recursos para ellas. Y ahora vamos a ir a la granja, ¿vale? Que hace un montón de tiempo que no voy, pero vamos a ir allí y vamos a pasárnosla un poquito a lo yolo, ojo al dato, para poder de esa forma completar los martillos por lo menos, ¿vale? Es la idea, intentar coger los dos martillos que nos faltan y poder completar esta mejora y ya luego la pondremos en práctica, ya sea en la zona roja o donde sea, ¿vale? Fui a, por decirlo de esa manera, ¿vale? No es que se llame así, pero por decirlo de esa manera, a la recepción del Bunker Alpha para ver si me salía ahí algún martillo, que ya saben que a veces a lo mejor suele salir donde, en la habitación donde está el son bien cerrado o la llave inglesa, pues ahí también sale algún martillo y fui y no hubo suerte, pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos nosotros a echar una ojeada a la granja, vamos a ver qué tal nos sale y ya les digo, probablemente mal porque la vamos a hacer a lo yolo, pero como siempre digo, gente, el objetivo, entretener. Hay muchísima gente que me dice que por qué no me centro en hacer guías de cómo pasa la granja, de cómo pasar el Bunker. Gente, yo le voy a ser sincero, bueno, yo ya lo he comentado en muchísimas ocasiones y la gente veterana del canal lo sabe de sobra. Soy una persona que me gusta pasarme las cosas a mi manera, ¿vale? Yo no veo guías de nadie, no me gusta. Yo creo sinceramente que ya muchísima gente tiene contenido de Last Day centrado pues en guías, por así decirlo, y en asesoramiento, más que en guías, en asesoramiento, ¿vale? De cosas nuevas que va a salir y cositas así, cosa que la verdad está bastante interesante, pero en mi caso, mi canal siempre se ha centrado en entretener, ¿vale? Es el objetivo de cada vídeo. Esperate un momento que le vamos a dar a la paleta esta. Es el objetivo de cada vídeo, da igual lo que subamos, normalmente nos centramos en juegos, ya les digo, de survival. Ahora, por ejemplo, tenemos también una serie como la de Rust, bastante activa, que por cierto le están dando muchísimo... ¡Oh! ¡Apoyo, no! ¡No! Un like por eso, tíos. Un like por esa granada malgastada. Pero, ¿por qué? Si me la iba a cambiar de botón, le he dado para cambiarla de botón, tíos. Iba a decir, voy a probar por primera vez una granada. Vale, ¿y cómo tiro la granada, tíos? O sea, tenía tres más en el buzón de las misiones del sector 7. ¿Y cómo las tiro? Claro que yo... ¡Eh! ¡Ay, qué susto me ha pegado en notas! Vale, vamos a ver si le damos al gigante este. ¿Será...? ¡Ay, corre! ¡Comedrá! ¡Bim! ¡Oh, my! ¿What? No vea, ¿eh? Lo siento, tenía que probarla. No sé si se lanzan así, tíos. Es que lo que intenté hacer, ¿vale? Porque yo juego en un emulador, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, si hay gente nueva en el canal y demás. Esto quiere decir que emulo el móvil desde el PC y juego en el PC, ¿vale? Yo en el teclado, si le doy a la C, si se fijan, pues cambio el arma de un lado al otro. Y quería seleccionar la granada y lo que hizo fue tirarla, tíos. Madre mía, qué susto me ha pegado, loco. Pensé que reventaba con ella. Si yo voy a morir así, me... Vamos, tío, me parto, locos. Pero vamos a intentar darle el golpe de gracia al coleguita. Ahí se lo ha comido. Vale, y vamos a ver si se lo podemos pegar a este. Yo no sé por qué este tío siempre tiene sed. Vale, ni se te ocurre entrar aquí. ¿Me estás amenazando, hermano? ¿Tú me estás amenazando a mí? Pues ahora voy para adentro. Una birrita. Ahí. Esto, tíos, es único, ¿eh? Venir a la granja borrachito es único. Y ahora me quedo apestando. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí adentro. A ver si tenemos algo interesante. Como siempre, nada. Vale. ¿A quién me amenazó? Me dijo que no me atreviese a entrar ahí. Vale, vamos a equipar esta arma, por ejemplo. Vale, el machete para ya empezar a repartir algo más de amor por aquí. Y hubo gente que me decía... Oye, cuando salió lo de los sótanos, muchísima gente comentó... Menos mal que han puesto mujeres zombie. ¿Y las de la granja no cuentan o qué? Ven aquí, hermano. Espérate, que viene el colega del barrio también. Vale, ahora vente tú. Vale, ahora ven para acá tú. Que estaban en grupo, ¿vale? Estaban haciendo team. Y ha venido de golpe a pegarme. Mira, este machete está nada. Que hoy un toque se podría llevar. Y algo más de ropa que, bueno, por ahí se va a quedar por ahora. Porque, sinceramente, poco vamos a hacer. El paleto probablemente me vea por el olor. ¿Vale? Yo no creo que me tenga que ir a duchar. Vale, es que tengo... No sé lo que es esto. ¿Esto qué es? ¿Esto de aquí qué es? Vale, ah, otro saqueador. Vale, que me van a venir los dos, ¿no? Están armados con armas a melee. Le podríamos entrar nosotros con esta. Pero mira, ahora lo que ese se va para allá, ¿vale? Nosotros venimos por aquí. Que ese pase rápido. Le metemos un crítico. Ahí está. No veas el salto que ha metido en nota, ¿no? Dale y dale. Vale, vale. Mira, pero ¿por qué salta así, tío? ¿Eso es nuevo o qué? Vale, ¿y este qué arma tenía, tío? El bate de béisbol con la mejorilla. Tampoco es que sea muy top, ¿no? Vale, vamos por aquí. Vamos a darle al paletico. Le damos con la masa y reventamos con machete. ¡Hala! Ya les digo que probablemente la mejora se vaya a notar mogollón. Porque son un montón las personas que me lo están diciendo, tíos. Pero una cantidad abismal. Así que confío plenamente en ustedes. Y tengo muchísimas ganas, tío, de ya de empezar a mejorar las armas. Porque dicen que voy a compensar mucho, ¿vale? En cuestión de pérdida de recursos y todo esto. Madre mía, tío. Esto ni tan mal. Esto ni tan mal. Voy a dejar este machete que está reventado. Me voy a llevar esto, ¿vale? Me voy a curar con esto. Ahí está. Vamos a intentar gastar la menos cantidad posible vendas. Y vamos otra vez por aquí. Vale. La ropa. Bueno, la ropa asequible para las tortas que me han dado asequible. ¡Eh! ¿What? ¡Ah! Corre. ¿Ves? Estas son las que yo me refiero, tío. He visto en el minimapa como un parpadeo. He dicho, ¿qué ha pasado? Estos paletos son mujeres, tíos. Y todo el mundo. Menos mal que han salido los zombies mujeres en el sótano. Pero estas paletas son mujeres, en verdad. Vale. Vamos a abrir aquí. Cuando les salga esto, gente, salid por patas. Ni se preocupen en pelear, ¿vale? Porque en verdad no merece la pena. Vale. Todo esto, obviamente, me lo voy a tener que ir llevando poco a poco. Como siempre digo. Vamos a intentar darle el golpe. Que lo dudo mucho que se lo podamos dar desde aquí. Vale. Pero se lo vamos a intentar dar. Ah, no se lo vamos a poner. Me ha dado, ¿eh? Cosa... Eso no... Que él me diera no me lo esperaba yo, fíjate. Que él me diera no me lo esperaba. Vamos a pillar de aquí algo. Eso es. Y seguimos. Vale. Cambiamos. Y vamos viendo lo que hay por aquí, ¿vale? El panorama. Mira, eso que es un perrito. Madre mía. Y toda esa peña ahí, tíos. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Y toda esa peña ahí, ¿qué es, tío? Vale, ahí pelea. Pelea, pelea, pelea. Ay, que se surren, que se surren ellos, tíos. Pero ¿y el lobo no muere nunca o qué les pasa? ¿Y esa aglomedación, tío? Me la van a liar, ¿eh, gente? Vamos, venid. ¿Qué hacen, tío? No entiendo lo que hacen. ¡Ay, que me he quedado trabado! Vente, vente, vente. No entiendo lo que hacen. Vale. Uy, que vienen los granducos y todo, loco. Y vienen rápido, ¿eh? Los notas. No veas. Venga, acabamos con el paleto y nos piramos, va. Que se queden virados para acá y listo. Tened en cuenta esto, ¿vale? Es un truco bastante antiguo ya, pero que si salimos de forma que el zombie se quede mirando hacia el lado al cual hemos salido nosotros, pues cuando vayamos ahora va a estar mirando hacia ese lado, ¿vale? Detalle a tened en cuenta, que hay gente que todavía no lo sabe, pero bueno, que lo sepan. Mira, voy a quitar el carbón, que será por carbón. Y voy a asegurar el perro. Anda. Y vamos a intentar darle el golpe. ¡No! Me voy a decir, vamos a intentar darle el golpe, pero no, me ve, tío. Vamos, brother. Vamos. Madre mía, tío. Me hace toda la gracia como salta, loco. Vete para acá. Ven que vas a saltar como tu compi. Espera, espera. ¡Bom! Y ¡Bom! Para tu casa. Una ducha no me vendría mal. La verdad que lo que sí que no vendría mal es que existiese la posibilidad de tener una ducha ahí. ¡Qué susto me ha pegado el toro! Recordad que los toros no son necesarios matarlo, ¿vale, gente? Vale, mirad. El paleto este lo vamos a llamar ahora. Urgentemente, ¿vale? Y le zurramos aquí. Vamos a pasar rapidito. Vale, a este lo podemos limpiar en teoría aquí. Sin problema. Vale, y para ello nos vamos a levantar y que nos vea solo él, ¿vale? Así es. Ojo, que no contaba con el toro. No contaba que se sumara el toro, pero bueno, el toro pasamos de él, gente. Vamos a intentar darle a este y que el toro vuelva después a su lugar, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Cientes salvajes. Vamos conmigo. Vale, reiniciamos y volvemos, ¿vale? Para que el toro vuelva a su lugar, que no vamos a estar gastando recursos en el toro sin necesidad. ¿What? ¡Qué susto! ¡Qué susto, tío! Aquí parece que no, gente, pero mirad. Aquí tenemos unas botas reforzadas. Aquí tenemos una máscara reforzada. Bien, ¿vale? Luego por aquí había, creo que una sudadera. Al final parece que no, pero nos montamos otro uniforme, ¿vale? Yo por eso siempre me traigo, si hay saqueadores, solo uno militar. Y voy cambiando, ¿vale? Porque mirad aparte como lo tengo. Me han tocado poco, la verdad, pero bueno. Bien, vámonos entonces a poner ahora un machete, ¿vale? Ponemos aquí como arma secundaria la pistola para tampoco fundir el AK. Pero igualmente, aunque lo más que uso en verdad siempre son pistolas. Vamos a curarnos también, tíos. Cosa que sería también interesante cambiar esto ya por esto. Nos vamos a cambiar esto, ¿vale? Por si acaso nos curamos con comida. Así también nos sube un poquito más la hidratación. Y recordad que por aquí teníamos al jefe, ¿vale? Dando vueltas. El toro, como ven, ya nos ignora, ¿vale? Porque no... ¡Ay, no! ¡Ay! Que lo he provocado otra vez. Y me voy a tener que duchar, tío. Así lo creo. Así lo creo que me tenga que ir a duchar, tíos. ¡Qué rabia me da esto, tío! Que yo tenga que perder la estamina, tío, para ir a ducharme ahora. Me molesta y mucho, ¿eh? Esto sí que me molesta, tíos. ¿Vale? Pues me voy a pegar un saltito a casa. ¡Qué rabia, tíos! Porque esto así va a ser una auténtica locura, ¿vale? Vale, vamos a ver lo que hay aquí adentro. Vale, estupendo. He aprovechado, ¿vale? Estoy dejando todo en casa. En total me ha salido 15 de carbón porque tuve que eliminar el otro. Y estoy dejando todo lo que me está saliendo en casa, ¿vale? Para después al final mirar si realmente merece la pena o no. Sinceramente creo que la granja sí. Yo creo que la granja siempre ha merecido un poquito la pena, ¿vale? Vamos a seguir buscando saqueadores, infectados, que seguramente por aquí quedan bastante. Sobre todo saqueadores. Vale, mirad. Aquí tenemos a un paleto y luego más allá a otro, ¿vale? Vamos a darle a este sin que el otro no vea mejor. Y por último, por supuesto, vamos a asurrarle al boss, ¿vale? Vamos a echar por aquí. Con cuidado. Nos petamos a este aquí. Vamos ahora por aquí. Y ya por esta zona de aquí supongo que estará el resto de saqueadores, ¿vale? Vamos a equiparnos un arma. En este caso me voy a equipar esta pistola que está medio dañada, ¿vale? Pues los saqueadores están en constante movimiento. Y va a ser difícil darle el crítico. Así que vamos a mirar por aquí. Aquí tenemos... ¡Wow! ¡Wow! Y esto, tíos. Otra vez, tío. Otra vez, gente, ¿vale? Así que... ¡Uh! Que le he dado el escape. Acostumbrado a Rust. Vamos a intentar eliminar a los lobos estos rápido. Que quitan bastante. Y corren, además. Vamos a darle a este primero. A un toque casi. Ojo aquí con los estrechamientos estos que nos da, ¿eh? Vale. ¡Ay! El toro, qué susto, tío. Toro, qué pesadito eres, colega. De verdad. Búscate un amigo o algo, tío. ¿Estás aburrido todo el día en esta esquina o qué? Para tu casa. Para tu casa, amigo. Vamos a darle a este. A este le vamos a intentar meter el crítico. Vale. Si podemos. Que lo dudo porque vamos a tener que pasar casi por delante, ¿verdad? Sí. Perfecto. Lo podemos pegar. Y tarda un poquito. Tarda como un segundo, tío, en hacer el cambio y me raya mogollón. Vale. Aquí tenemos un de estos que lo vamos a llamar ya antes de que llegue el boss. Ahí no me da tiempo. Justo se da la vuelta. Vale, pues nada. Lo buscamos por el otro lado. Es que no quiero ni ir porque este toro es pesadísimo, tío. Muy pesado este toro, gente. Ay, ya, que era un toro, tío. Vale, pues que venga el paleto. Era un toro, tío. Yo pensé que era un saqueador. Dale con la masa. Ahí. Dale duro. Toma. Pa' tu casa. Qué pesadito están los toros, tío. De verdad. Qué pesadito que están. Se debería de poder entrar una vez limpiemos la zona de la granja, una parte, deberíamos de poder entrar con la moto. Molaríamos mogollón atropellando a todo Dios con la moto de un lado para el otro, tíos. Vamos a intentar eliminarnos al jefe ya. Nos vamos a intentar eliminar con armas de fuego, ¿vale? No a melee ni nada de esto del tirón. Vamos a lo fácil, que como ya he dicho, llevo tiempo que no vengo y la verdad prefiero más gastar un poco más que no liarla. Igualmente el asolador tampoco es tan difícil, la verdad. Espero que me dé el hueso, tío. Dame... ¡Oh, sí, tíos! ¡Oh, sí, tíos! Menos mal, tío. Hueso gigante. Es que lo voy a poner ya hasta del tirón en la moto por si por algún casual me pasa algo y lo pierdo, tíos. Madre mía, tíos. Es que los huesos los quiero para la mejora de tubería. Ahora me queda solo un hueso, tíos. Y sí, sé que el ciego da, ¿vale? Pero yo he ido a matar al ciego. Bueno, eso me han dicho. A mí nunca me ha salido en el ciego. Los dos huesos que me han salido, incluido este, que son los dos únicos que me han salido, uno que tengo en casa más este, solo me ha salido en la granja, ¿vale? Nunca me ha salido por ahí. Igualmente me he traído una de armas aquí, que flipas. Y lo que yo quería es la mejora de tubería, ¿vale? Que ya saben que luego tiene como... Eso sí que era una de las mejoras que yo quería ponerle. Y no podía porque me faltan huesos, ¿vale? Y en este caso sí que es verdad, tíos, que... Que me acabo de alegrar mogollón que me saliera esa mejora. Porque hoy ya solo me falta un hueso, tío. Y eso va a ser un lujazo. Para eso ahí es un toro, ¿verdad? Sí, es un toro. Bueno, pasamos de él, llevamos esto allí. Y no tengo arma ya de fuego, ¿vale? Creo que he gastado un AK y una pistola. Porque verdaderamente la otra era nada. Estaba ya completamente destruida. Entonces creo que tenía... Bueno, sí, y la mitad. Bueno, menos de la mitad de una escopeta. También la gasté. Y aquí probablemente se me abra el granero y me venga la de Dios y no tenga para defenderme, ¿vale? Igualmente vamos a poner la sierra. Y vamos a ver si viene mucha peña. Y si es así, pues bueno, vamos enseguida, pillamos un arma y volvemos, ¿vale? Que todavía nos queda anuncio por ver si no queremos gastar. Ya te digo, igualmente es que me he equivocado porque iba a traer también armas de fuego. Y más bien me he traído armas a melee. Y es lo que menos hemos gastado prácticamente, creo yo. Vale, vamos a poner esto aquí. Esto me pone un montón de nervioso ahora cuando empiezo a golpear, tío. Porque sabes que te aparecen, ¿sabes? Yo creo que ahora mismo desearía que no se abriese, tío. La verdad. ¡Ay, que se abrió! Se abrió, se abrió. O estos que estaban por ahí, tío. No sé... ¡Ay, que le he dado sin querer a las gutas! Eh... No sé si estos estaban por ahí o fue que se abrió el granero, tíos. A ver, dale. Me da que estos estaban por ahí. Porque estos llegaron de... De por esa zona. ¡Ay, se abrió el granero! ¡Corre, Fores! ¡Corre! Aquí viene un paleto. Vamos a intentar bajarnos los que podamos a melee. ¡Quita el toro! ¡Qué pesado, tío! Yo también, tío. Tengo puesto esto en vez de ponerme el machete. Vente para acá, brother. Vente para acá. Vamos a hablar tú y yo a solas aquí. Ven, toma. ¡Toma! ¡Ay! El toro no. Vale, ¿qué más viene? Esa es una cosa. Voy a aprovechar. Vale, ya que me sigue la manada entera. Parece esto los San Fermines. Voy a aprovechar ya que voy a ir a casa, ¿vale? Vengo por aquí. Así como el que no sabe la cosa. Me encuentro un paleto. Con este no contaba. A ver si me da tiempo a matarlo antes de que llegue. Vamos. Fuera de aquí. Vengo aquí. Pillo. ¡Oh, my God! Pillo todo esto. Y tiro del tirón, ¿vale? Ya que tenemos que ir a casa. Así no perdemos mucho el tiempo. Y me traigo... A ver, ¿cuántos son? Uy, mi madre. Son tres. Tres y un toro. Pero bueno. Yo creo que los tres con un M16 nos podemos bajar perfectamente. Creo, ¿eh? Tengo que decir que iba a... Me quería traer una bota de SWAT, ¿vale? Pero al final las he dejado porque saben que las botas de SWAT te dan un poquito más de velocidad. Y lo que iba a hacer básicamente era matarlos, ¿vale? Me he traído una M16 por si acaso me vea en una situación complicada. Pero no lo voy a hacer. Lo único que voy a hacer es lo que estaba haciendo, ¿vale? Ir dando la vuelta a la granja. Y yo creo que lo que ellos van y vienen, pues, me da tiempo a mí a descargar y cargar las cosas, ¿vale? Igualmente, si veo que no tengo hueco en la moto ni en el inventario, pues ya empiezo a dejar ahí, ¿vale? Me he traído la masa y esto, ya les digo, por si me veo en algún momento así apuradillo y tal. Pero el objetivo va a ser ese. Voy a dejar de gastar armas, ¿vale? Y así me ahorro unas cuantas. Y de esa forma, como ellos se van a quedar en el otro lado, pues la verdad es que pasamos de ellos por completo. No te da tiempo suficiente para correr. Si tienen botas de SWAT, sería lo ideal que lo trajeran, ¿vale? Hacen eso así también. Y de esa forma, pues bueno, por lo menos no les pillan, tío. Vale, vamos a traerles a los tres, ¿vale? Así está, perfecto. Y nos vamos a llevar, pues, lejos. Bueno, lejos, lejos. ¿Quién dice lejos? Para empezar a esta primera oleada, ¿sí? Vale, vamos a llegar aquí. Nos acercamos. Le damos coger todo. Y nos piramos, ¿vale? Así. Mira, allí dentro hay un cachorro. Vamos, salimos sin golpearle, ¿vale? Para que no luego vayan a por nosotros ni nada. Vamos, salimos. Dejamos cosas en el maletero, el coche y todo. Como al final todo nos vamos a llevar. Lo que nos interesa es alejarlo de aquí, ¿vale? Para que ellos no nos molesten. Y entonces ya directamente, pues, nos llevamos a casa. Ya les digo, iba a matarlos, pero en verdad paso para qué. No lo veo necesario. Mira, nota de superviviente. Lo aprendemos ya del tirón. Vale, todo esto lo ponemos por aquí. La verdad, tío, es que la granja es una cosa que me encanta hacer, tíos. De verdad que sí. Me encanta, tíos. Creo que está bastante bien. Además de que, como digo, compensa y mucho, tíos. Vale, por lo pronto vamos a dejar lo de menos importancia por aquí, ¿vale? Que ya tengo bastante de esto. Para poder ir a buscar ahora del tirón lo que nos queda, ¿vale? Que nos queda el cachorro y nos queda la pistola de bengala, que ya sabe que está bastante OP. Y pillamos el cachorro rápido y lo que tenga la moto dentro y demás, ¿vale? Y ya con eso nos llevamos lo más importante, que es lo que cuenta. Y ya luego lo demás, pues poquito a poco nos vamos llevando, ¿vale? Hacemos lo mismo, los llamamos, los atraemos a los tres. Eso es. Vale, lo ideal es que estén más agrupadetes, ¿vale? No tan separados. Como es este caso. Vamos a intentar agruparlos. Eso es. Vale. Pasamos, pillamos la pistola de bengala, que nos da tiempo. Vale, le damos a coger todo para no perder tiempo, gente. Vale, los esperamos aquí a que vengan, ¿vale? Lo más lejos posible para que nos dé tiempo tranquilos a recoger todo, tíos. Aquí viene el trío sacapuntas. Mira, 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 mira. Llegamos nosotros del tirón para abajo ya. Y así nos vamos vacilando y no tenemos problema con ellos. Y ya está. Los paletos sí que lo veo necesario porque al final ellos corren mucho y te van a estar golpeando. Y tampoco nos interesa tener en cuenta que mirad lo poco que he gastado de ropa. Tampoco he gastado tanto. Yo creo que aquí sí que me dejé yo una vez ropa y eso no me olaba, ¿vale? Pero aquí, ojo ahora, gente, al sacar esto, ¿vale? Abrimos, casteamos y salimos por pata, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, si nos da tiempo como ahora, sí. Porque aquí nos pueden encerrar, ¿vale, gente? Que de hecho ya me van a encerrar, me van a encerrar. No, 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 no. Vale, me han dado un golpe. No era necesario ese golpe, pero bueno. Me lo han dado. He apurado, ¿vale? Pero bueno, mirad. Así por lo menos nos hemos quitado todo de encima. Guau, tío, qué guapo, ¿eh? Tenía cosas interesantes. Tenía placa de acero y todo, tío. Placa de acero, cachorrito, madre mía, tío. Vale, tened en cuenta que me ha salido bastantes cosas interesantes, ¿vale? Creo que hemos gastado bastante poco. Ahora en la edición, mira, a ver más o menos lo que hemos gastado. Creo que hemos gastado bastante poco. Y bueno, mirad, nos ha salido la cuerda, que esto nada, esto son tonterías, al igual que el trozo de tela y demás. Pero mirad, nos ha salido placa de acero, nos ha salido pistola de bengala, nos ha salido la modificación de la sierra, ¿vale? O de la masa creo que era. Nos salió también la guía de supervivencia, un motor, dos cachorros, ¿vale? Este lo vamos a mandar ya para la caja. Se llama Ani, una espalda negra. Espero que Ani sea nuestra amiga leal. Y luego, por aquí también tenemos más cositas, ¿vale? Tenemos otro cachorro más, al cual le vamos a matar a este coleguita para la casa. Pues bueno, aquí nos ha salido lo que viene a ser el reloj. Pues nos ha salido la goma de tela, la cerveza, móviles, lingote de aluminio, piel, las partes de goma. Pues bueno, ya los rodamientos, el whisky, la linterna y tal. Yo, al igual que los cables, pues creo sinceramente que está bastante bien. Madre mía, tío, qué pesado el tío este con el agua, ¿vale? Y luego, por supuesto, algo más de botiquines, ¿vale? Que nos habíamos llevado nosotros unos pocos. Ah, mira, las semillas también nos salió, ¿verdad? Habíamos llevado nosotros unos pocos, pero bueno, nos ha salido. Tened en cuenta que en cuestión de ropa hemos gastado poquísimo, ¿vale? Hemos gastado parte del uniforme, un poquito menos de la mitad. No hemos gastado mucho más. Y creo que eso también está bastante bien, ¿vale? No sé si por aquí dejé algo más. No, esto fue del anterior. Y por aquí, no. No, ¿vale? Mirad, el hueso. Creo que lo mencioné, ¿no? Voy a poner el otro hueso aquí. Y ahora, pues bueno, de aquí ya tenemos esto que no está nada mal tampoco, el lingote este. Esto y esto, ¿vale? Yo creo que ha molado bastante, tíos. Y creo que ha merecido muchísimo la pena al final, ¿vale? Sí que es verdad que hemos gastado ahí armitas. Pero bueno, ¿qué hemos gastado? Ya les digo, un AK, una escopeta menos de la mitad, una pistola y con una pistola y media. Menos de y media porque la pistola estaba completamente dañada. Pero sinceramente creo que está genial, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a la modificación esta de aquí, tíos. Un momentito. A ver dónde era. Creo que era de la sierra, ¿eh? No estoy del todo seguro, pero creo que era una mejora de la sierra o de la masa. Mira, es esta. Mango con rayas. Oh, pues no tenía ni idea de esta, ¿vale? Pues mirad, ya tengo dónde meter las sierra dañadas, ¿vale? Así que perfecto. Y esta por aquí. Bueno, pues no está mal. No está mal, tíos. Nada mal. Ven, gente, ahora con el tema de que me estoy centrando un poquito más en las modificaciones, pues sí que es verdad que me está molando bastante este tema, ¿vale? Y materiales, pues tengo. Tengo bastante. Así que perfecto. Pues, gente, qué decirle. Lo vamos a dejar por aquí. Ya les dije que lo prometido era deuda. La gente que me sigue en Instagram ayer lo vio. Dije que iba a subir un vídeo de pasándonos la granja. Pues por aquí está, ¿vale? Que, por cierto, les recuerdo que mi Instagram lo tienen en el comentario fijado, no en la descripción, por si le quieren echar un vistazo. Y otra cosa muy importante, gente. Si eres nuevo en el canal, si no lo conoces muy bien, en este canal se suele subir muchísima variedad de juegos de supervivencia en general desde siempre, ¿vale? No es de ahora porque subiéramos las de y no, no. De siempre es lo que nos ha gustado y es la temática que siempre me ha gustado y es la que siempre sigo trayendo. Sé que hay bastante variedad, por ejemplo, Rust, después que si Days Gone, que si Ark, un montón, tíos. Un montón que les invito a mirar el canal y van a ver que hay un montón de variedad que ha ido subiendo. Y ahora mismo estamos con Rust, dentro de poco viene otra serie nueva y poquito a poco, ¿vale, gente? Lo dicho, espero sinceramente que les guste y si les gusta no se olviden en suscribirte y deja un buen like que ayuda muchísimo al canal y a este vídeo. Gente, nos vemos. Un saludo, un abrazo y hasta el próximo vídeo. Voy a ordenar todo esto. ¡Adiós! Para llegar el primer paso es empezar, si no hay constancia e intereses se evaporan, si no hay unión el objetivo se demora. El mundo no es todo alegría y color, es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente.